Una patrulla de la Policía Nacional Civil fue atacada en Nahualá, Sololá. Nos informa a continuación Marvin García. Adelante. A medianoche se dio un incidente entre vecinos del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, así como de Nahualá, en el departamento de Sololá. Como recordarán, el conflicto que mantienen por territorio desde hace varios años, el día de ayer se reactivó en horas de la noche. Esto provocó que los impactos de bala alertaran a Policía Nacional Civil de varias comisarías. Sin embargo, las balas fueron a caer en la infraestructura de algunas autopatrullas. Afortunadamente, no se habla de agentes uniformados heridos, de acuerdo al último reporte por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Se escuchan informaciones de proyectiles de arma de fuego. Nuestros agentes realizan recorridos en el lugar para verificar precisamente que las personas no se agredan entre ellas en cuanto al problema o a las diferencias que tienen en relación a la tierra. Nuestros agentes realizaban el recorrido de rutinas, sin embargo, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, se movilizan para verificar de dónde habían venido esos disparos. Y cabe resaltar que en el movimiento de nuestros agentes, al retornar, puesto que no encontraron a ninguna persona efectuando este tipo de disparos, verifican y establecen que dos de nuestras unidades tenían impacto de proyectil de arma de fuego. Dos unidades, la unidad precisamente con el número de 078, que presenta un impacto en el capó, lado derecho, y la unidad CRT-085, que presenta un impacto de bala en el vigil, lado izquierdo. Hasta el momento no se reportan compañeros agentes heridos, se están tomando las precauciones correspondientes. Gracias. Gracias.